hola qué tal mi gente yo soy betolin 70 ya me conocen y hoy vamos a hacer un hermoso vídeo miren de esta moneda de una moneda que compré ahí me salió en 51 dólares y la vamos a quebrar la vamos a sacar del empaque esta moneda que ustedes están viendo aquí miren que no trae las letras alrededor del ring y vamos a comprobar si es cierto que cuando tú compras algo certificado en verdad viene con ese error que dice por eso es que yo voy a abrir esta moneda y también para ver la diferencia de cuando esta moneda no trae a la orilla del ring las letras por eso es que yo miren la compañía ngc es la que la certificó en un grado m 65 esta moneda la vamos a quebrar la vamos a sacar del empaque bueno mi gente la vamos a quebrar y vamos a enseñar esta moneda para verificar si es cierto que vienen con el error pues aquí está la moneda mi gente miren qué hermosa moneda ya la moneda la sacamos del plástico quebramos quebramos el plástico de esta moneda de george washington de 2007 que que se llama missing es lettering que no tiene las letras a la orilla del del ring ya lo sabe entonces aquí está la moneda la sacamos si ustedes quieren ver el vídeo de cuando de cómo sacar esta moneda de quebrar el plástico y que no se dañe la moneda y que salga en buenas condiciones ahí arribita en esta esquinita te va a aparecer el vídeo para que veas cómo se debe de quebrar el plástico cuando viene la moneda certificada miren mi gente esta es la moneda del 2007 bien en un grado 65 m 65 como ustedes pueden ver la diferencia de la moneda miren esta es un esta es una moneda ya más circulada se le notan los rayones se les nota todo y esta moneda tiene rayones pero no tanto como ésta de la mano derecha miren qué por atrás está la que sacamos está brillos y está no se le ven rayones disculpen si brilla demasiado y es un grado ms 65 vean vamos a ver si se alcanza a apreciar miren no tiene las letras alrededor del link del ring a esto se le llama missing lettering es missing lettering en inglés miren están se ven las letras en éstas te alcanzan a ver creo que la vean bien mire el otro la otra moneda no tiene las letras ese es un error que haciendo las cacerías lo pueden encontrar se encuentra mi gente yo esta moneda aquí está el paquete miren donde venía esta moneda y dice yo lo compré vale 51 dólar en este grado ms 65 en un grado ms 68 la moneda cuesta hasta 2 mil dólares en imagínense que el máximo grado es ms 70 se encuentra una m 69 quiere decir que va a costar como tres mil cuatro mil hasta cinco mil dólares ahora yo dije yo las pc de las monedas para ver dije si yo la saqué para verificar si realmente no tenía las letras la moneda y las pc también y pesan lo mismo quiere decir que fue error es error de fábrica realmente miren vamos a meter aquí la moneda miren todas las demás tienen letras como ustedes pueden ver y la cuarta moneda de derecha izquierda no se le ven las letras no tiene letras mi gente tiene golpecitos porque esta moneda no está en un grado muy bueno es un ms 65 es un grado más o menos bueno pero para nosotros los coleccionistas los coleccionistas está bien tenerlas te saben muy lindas miren ahí brilla demasiado pero ahí está miren todo lo demás y la que no tiene las letras es esta ahí se nota la diferencia ustedes alcanzan a ver ahí están medir las otras tienen letras y las otras no pues esta es la moneda de esa moneda de george washington se imprimieron como bastantes muchas monedas por eso es que realmente miren estas son estas de acá son sakagawi la sakagawi no traen letras normalmente pero las 2007 si traen letras ya pero estas normalmente sakagawi de estas ustedes ven aquí no traen letras en el ring o sea que no se vayan a confundir porque éstas no traen letras ahora si el 2002 2003 pero ya 2007 2008 le pusieron letras a este tipo de moneda a las nuevas como es también en este más nuevo en el reverso esta trae letras de esta tres letras ya el 2007 2009 le pusieron letras a la sakagawi pero normalmente estas como el 2003 2004 2002 no traen letras en el ring así que no se vayan a confundir esa es normal las que traen letras todas son las presidenciales que está miren todas estas presidenciales esta de john quincy esta cual es la de millar firmo también todas es también a john adams esta también de john adams han salido sin las letras así que tengan ahí yo tengo un vídeo también búsquenlo de las ocho monedas princesciales de un dólar las que son que les ha faltado que han salido con el error ese con el error ese que les falta el ring que le faltan las letras en el ring gente pues ahí está la moneda como ustedes ven si salen hay por ahí yo no me encontrado pero si hay mi gente si hay muy linda la moneda miren qué precioso está por atrás el sello de atrás united states for america y trae un bello fotografía de la estatua de la libertad esta moneda preciosa bella a mí me encanta este tipo de monedas cuando yo voy hago cacerías cacerías perdón cuando hago detecciones de metal me encontrado estas monedas tiradas de este tipo y aquí están mire o les quería decir también miren esta ya saben esta es la de ronald reagan esta de ésta se se acuñaron muy pocas monedas como 13 millones y también ya salieron con el error algunas se han encontrado sólo una con el error que no traen las letras y se vendió por cuatro mil dólares en un en un grado como esta una ms 65 en 4 mil dólares porque sólo una se han encontrado y porque en éstas se acuñaron como 13 millones y creo que como en ésta de de george washington fueron como 220 millones que salieron y la diferencia de estas 13 millones quiere decir se encontraron una de ésta se vendió entre el 44 mil y algo y de ésta en un grado 68 se encontraron una se vendió como en 2000 dólares muy bellas monedas de ronald reagan yo la me la encontré en una cacería y claro la parto porque como salieron muy pocas no hay muchas en el mercado y son escasas el que busca y hace cacería sabe que esta moneda es muy escasa muy escasa la de ronald reagan mi gente aquí están miren yo tengo aquí en las cacerías que yo he hecho me encontrado todas estas me encontré hasta esta estoy está averiguando sobre ésta si es una mula porque tiene el color dorado como las monedas de un dólar este cuarto es un cuarto de dólar o voy a investigar qué es o si es una planche pero miren aquí están yo las he buscado aquí están mira la sacada wii del 2019 aquí están miren cómo viene por atrás así viene la moneda sacada wii por atrás la del 2019 muy linda miren aquí yo tengo todas las monedas que yo he hecho cacerías está también de wood woodrow wilson también esta moneda es muy escasa se imprimieron como dos millones y algo entonces es buena ser cacería porque te haces de tus monedas para la colección gente esta tiene un doble daim y así me tengo muchas me encontrado muchas es también es escasa está también de mil de ésta sólo hicieron un millón ochocientos veinte mil de esta moneda miren la que trae el lobito atrás hicieron muy pocas entonces todas estas yo me las he encontrado muchas para algunas miren que son escasas cuando ya junte mi álbum las voy a poner y las voy a tener porque las voy apartando para tenerlas ahí para el futuro de cuando ya hago haga mi álbum lo completo pues si ya se sabe mi gente esta ya es la moneda ya saben cómo identificarla en otras letras muy fácil de ver si está entre las letras miren ahí está se nota muy fácilmente que es una moneda sin las letras con el error sin las letras en el ring bueno mi gente pues ya sabe espero que les guste el vídeo este es un videito rápido de que les quería enseñar para que vean que si hay monedas con que notan las letras y que la gente se ha encontrado esta fue la que rompí y la y la certificó la ngs creo en la compañía está entonces bueno mi gente gracias por apoyarme estamos por aquí he estado haciendo pocos vídeos pero estamos haciendo otros proyectos para para el agrado de ustedes espero que les tenga esa noticia si puedan verlos más adelante pero gracias por su apoyo y nos estamos viendo baba ya saben que los likes son el alimento de nosotros y nos estamos viendo mi gente gracias por su apoyo bye bye